Así es, muy buenas tardes y lamentablemente a las 8 de la mañana en esta clínica precisamente aquí de la capital de la república falleció el profesor Pineda Ponce. En este momento me acompaña el abogado Mauricio Villeda. Confirmamos esa información. Muy buenas tardes. Efectivamente hemos venido al hospital a darle un abrazo de solidaridad a toda la familia del profesor Rafael Pineda Ponce y a decirles que lo queremos tener en la casa del Partido Liberal. En esa que fue su casa política, ahí donde se desempeñó primero como un simple activista, después como un diputado de su departamento de Intibucá, como presidente del Partido Liberal, como una persona que fue secretario de Estado en los despachos de salud, de educación y también como una persona que fue ministro de la presidencia. El profesor Pineda Ponce nos deja una estela de dos cosas, de liberalismo y también de democracia. Y eso nos compromete eternamente, principalmente en los duros momentos en donde Honduras ha estado luchando por seguir dentro del rumbo de la democracia. Recordemos que también fue presidente del Congreso Nacional y también estuvo acompañándolo durante la larga trayectoria de su vida, siempre vinculado al Partido Liberal. ¿Qué estará haciendo el Partido Liberal? ¿O estarán ustedes, mejor dicho, recibiendo el cuerpo del profesor Pineda Ponce en la sede del Partido Liberal? Hemos obtenido autorización de la familia del profesor Pineda Ponce para que nos acompañe en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Y aprovecho este medio para invitar al liberalismo para que a partir tal vez de la una de la tarde estemos con él ahí en el Consejo Central Ejecutivo acompañándolo. Todas las personas que quieran estar ahí, decir algunas palabras, contar anécdotas del profesor Pineda Ponce serán bienvenidas. El pabellón del Partido Liberal está a media hasta y la puerta principal del Consejo Central Ejecutivo está con un listón negro en señal de luto, en señal de dolor por esta pérdida para el liberalismo y para Honduras. Desde la una de la tarde aproximadamente tendrán el cuerpo presente entonces del profesor Pineda Ponce durante cuánto tiempo para que las personas que nos ven a través del noticiero quieran acompañar a los familiares también puedan asistir. El tiempo que la familia nos lo permita. Yo creo también que es posible que el Congreso Nacional de la República permita que un presidente que fue y un diputado que fue del Congreso Nacional pueda visitarlos también en la Cámara Legislativa. Así es que vamos a estar pendientes de eso. Y luego las honras fúnebres continuarán allá en el cementerio, al lado del cementerio de Zuyapa, en la casa fúnebre de Zuyapa, en donde también se le podrá acompañar. Ya para finalizar, abogado Mauricio Villeda, ¿cuál es el legado que deja el profesor Rafael Pineda Ponce? Deja varios legados, uno de ellos su lealtad, lealtad al partido. Eso pareciera que es algo muy simple, pero no es así. Cuando hemos visto personas que se han destacado por lo contrario, por no ser leales a su partido, también deja una estela de lucha por la democracia. Él luchó fuertemente por la democracia. Entonces, esa lucha por el liberalismo, esa lucha por la institución de la democracia, por las instituciones del país, son un legado permanente. Y su ejemplo de lucha, porque fue una persona que no cayó, fue una persona que habló, una persona que escribió, una persona que dio la cara por el partido y por su patria. Muchísimas gracias al abogado Mauricio Villeda. Acompañeros con esta información, con esta lamentable información, regresamos con ustedes con más de hoy mismo. Encuentro precisamente con Carlos Coca Pineda, sobrino del profesor Rafael Pineda Ponce. Nos encontramos exactamente en la funeraria, donde en este momento se prepara el cuerpo del profesor Pineda. Posteriormente será trasladado a la sede del Partido Liberal. ¿Cuáles fueron las causas de la muerte? Muy buenas tardes y nuestro pésame también. Bueno, ya en los años, hace y media con el tiempo y murió de muerte natural, gracias a Dios. ¿Hace cuánto tiempo están internados en un centro hospitalario? Bueno, recientemente, hace tres días se había ingresado al hospital. Ustedes, bueno, por la forma como estamos transmitiendo en este momento, no pueden ver que en este instante don Carlos Coca Pineda, sobrino de Rafael Pineda Ponce, pues tiene en sus manos una corbata color rojo y es exactamente la cual será utilizada para su última vestimenta, que se va a traer a la despedida hoy, precisamente. Sí, esta corbata puede ser la que él había dicho que se refusiera el día que él dejara de vivir con una camisa blanca y rojo, su corbata para los colores del Partido Liberal de octubre. Ya para finalizar nuestro contacto, también porque le agradecemos que nos haya permitido hablar con usted en unos minutos. ¿Cuál será exactamente la agenda que estará manejando precisamente luego de salir de este lugar donde se está preparando el cuerpo de su tío? Bueno, pensamos que por solicitud del Consejo Central Ejecutivo va a ser trasladado para allá, ahí va a estar su cuerpo en la casa de su partido, el partido de sus amores, el Consejo Central Ejecutivo, el Partido Liberal, como hasta las cinco y media, seis de la tarde, va a estar ahí, pensamos llegar como a las tres de la tarde. Posteriormente será trasladado al Congreso Nacional de la República, ahí va a estar acompañado en el hemiciclo por sus compañeros de cámara. Estará más o menos un promedio de unas dos horas y posteriormente será trasladado para la funeraria auxiliadora en Zuyapa. Mañana estará en el plenatorio todo el día y como a las tres de la tarde vamos a tener una misa en la mitad de Zuyapa, posteriormente vamos a ir al entierro más o menos como a las cuatro de la tarde. Muchísimas gracias al sobrino del profesor Rafael Pineda Ponce. ¿Es lo que podemos informar, Carla, Evangelina, desde el lugar donde se realizan todos los preparativos para después de esta lamentable noticia? Regreso con ustedes si no tienen una consulta en el estudio.